Cerramos este viernes con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Una noche con condiciones secas le espera al Caribe. El cielo de la región estaría entre parcial y ligeramente nublado. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se mantendrían las condiciones secas y el cielo seminublado. Noche lluviosa se anuncia en el Pacífico, particularmente en el norte y sur de Chocó y en Cauca. Lluvias menores se prevén en Valle de Cauca y Nariño. Mientras que el occidente de Boyacá, Cundinamarca y Quindío prometen lluvias moderadas, lluvias de menor intensidad se esperan en Risaralda, Manizales y Tolima. Las lloviznas de la Orinoquía se podrían presentar en Bichada y Meta, mientras que en el resto de la región se espera tiempo seco. Amazonas y el oriente de Caquetá y Putumayo tendrían lluvias intensas, mientras que lluvias de menor intensidad se esperan en Baupés y Guaviare. Finalmente, en Bogotá se anuncia tiempo seco con nubosidad variable. La temperatura mínima de la madrugada podría rondar los 11 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en la parte media del cauce principal del río Putumayo entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo. Risaralda reporta avenida torrencial de la quebrada Santa Rita a la altura del corregimiento de Santa Cecilia. Alerta roja por probabilidad de incendios en zonas de Cundinamarca, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en el departamento de Nariño. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.